No te apropies, y siempre ganarás, porque al punto que te renunciaras sin volver a lo que dejaste, se te dará mayor gracia. El alma. Señor, ¿cuántas veces me renunciaré, y en qué cosas me dejaré? Jesucristo. Siempre, y a cada hora, así en lo poco como en lo mucho, nada exceptúo, sino que en todo te quiero hallar desnudo. De otro modo, ¿cómo podrás ser mío y yo tuyo, si no te despojas de toda voluntad interior y exteriormente? Cuanto más presto hicieras esto, tanto mejor te irá, y cuanto más pura y cumplidamente, tanto más me agradarás, y mucho más ganarás. Algunos se renuncian, pero con alguna excepción no confían en Dios del todo, y por eso trabajan en mirar por sí. También algunos al principio lo ofrecen todo, pero después combatidos de alguna tentación se vuelven a lo que dejaron, y por eso no aprovechan en la virtud. Estos nunca llegarán a la verdadera libertad del corazón puro, ni a la gracia de mi suave familiaridad. Si no se renuncian del todo, haciendo cada día sacrificio de sí mismos, sin lo cual no se da, ni se dará, la unión con que se goza de mí. Muchas veces te dije, y ahora te lo vuelvo a decir, Déjate a ti, renúnciate, y gozarás de gran paz interior. Dalo todo por el todo, nada busques, nada exijas. Está puramente y sin dudar en mí, y me poseerás. Serás libre de corazón, y no te envolverán las tinieblas. Entonces, encamina todos tus esfuerzos, deseos, y oraciones, al fin de despojarte de todo apego, para seguir así desnudo a Jesús. Desnudo morir para ti, y vivir para mí eternamente. Entonces, se desvanecerán todas las vanas imaginaciones, las perturbaciones malas, y los cuidados superfluos. Entonces, también desaparecerá el temor excesivo, y morirá el amor desordenado. Capítulo 38 Del buen régimen en las costas exteriores, ¡Gracias! ¡Gracias!